hola yo soy mariano 150 yo soy un nuevo youtuber quiero decir bueno muchas gracias a youtube por aceptarme y quiero que me sigan en instagram que le den like al vídeo y que suscríbase a este vídeo a este canal por favor y quiero decirles que muchas gracias que gracias por verme y nada comenten que juego que quieren que juegue y yo lo voy a hacer tranqui hoy vamos a jugar Geometry Dash para entretenernos un rato y ustedes diganme que juego quiero que juegue voy a jugar el nivel 3, 2 y 1 voy a intentar solo voy a tener 3 vidas voy a intentar perder ninguno bueno vamos a comenzar y bueno aquí estamos en Geometry Dash vamos a jugar así que mientras yo juego van a escuchar una hermosa música de fondo porque me quiero concentrar totalmente no perder por favor comencemos suscríbase vamos a comenzar con el nivel 1 porque es el más fácil y vamos a intentar la que me hace el amor con mucha pasión la que me llena de satisfacción tú eres mi nena maniática la que mi corazón tienta la mano que me alimenta tú eres mi nena maniática la que me hace el amor con mucha pasión la que me llena de satisfacción tú eres mi nena maniática la que mi corazón tienta la mano que me alimenta no sé lo que tienes mamita pero lo que a mí me pone bellaco recuerdo yo dándote en la cama y tú encárame encima de mi con los tacos fueron muchas noches de puro placer de mi cabeza no te saco y ahora solo conservo en mi mente la vez que te rompí ese culo en cuatro tú gritabas yo te daba yo te daba y tú gritabas un mundo lleno de placer cuando te penetraba yo sé que te gustaba haciéndolo hasta el amanecer tú eres mi nena maniática la que me hace el amor con mucha pasión la que me llena de satisfacción Tú eres mi nena maniática, la que en mi corazón tienta, la mano que me alimenta Tú eres mi nena maniática, la que me hace el amor con mucha pasión, la que me llena de satisfacción Tú eres mi nena maniática, la que en mi corazón tienta, la mano que me alimenta Pase lo que pase yo te quiero aquí conmigo mami en mi corazón La calle nunca me va a dejar lo que en un momento tu amor me dejó Quisiera poder conquistarte de nuevo y con ganas ponértelo Aunque si arrozártelo, solo deja metértelo más Dime si tú quieres de nuevo comenzar de cero conmigo otra vez Prometo darte más amor y brindarte lo que yo nunca te brindé Tú fuiste la que conquistó mi manera de amar, entonces dime qué Tengo que hacer millar, millar Tú gritabas y yo te daba, yo te daba y tú gritabas Un mundo lleno de placer, cuando te penetrabas Yo sé que te gustabas, haciéndolo hasta el amanecer Tú eres mi nena maniática, la que me hace el amor con mucha pasión La que me llena de satisfacción Tú eres mi nena maniática, la que mi corazón tienta La mano que me alimenta Tú eres mi nena maniática, la que me hace el amor con mucha pasión La que me llena de satisfacción Tú eres mi nena maniática, la que mi corazón tienta La mano que me alimenta Ya, papi huilo La que me hace el amor con mucha pasión La que me hace el amor con mucha pasión Oye, la luz del diamante Tú eres mi nena maniática, la que me hace el amor con mucha pasión La que me llena de satisfacción Tú eres mi nena maniática, la que mi corazón tienta La mano que me alimenta Tú eres mi nena maniática, la que me hace el amor con mucha pasión La que me llena de satisfacción Tú eres mi nena maniática, la que mi corazón tienta La mano que me alimenta No sé lo que tienes mamita, pero lo que a mí me pone bellasco Recuerdo yo dándote en la cama y tú encárame encima de mí con los tacos Fueron muchas noches de puro placer, de mi cabeza no te saco Y ahora solo conservo en mi mente la vez que te rompí ese culo en cuatro Tú gritabas y yo te daba, yo te daba y tú gritabas